¡Saludos, bola de ciber-smeg más reseca! Y bienvenidos una vez más a vuestro estercolero de confianza, La Charocueva. Hace relativamente poco propuse una encuesta con varios cómics hispanos de los que hablaré en mi próximo vídeo, que luego ignoré con todo el revuelo de Virtual Hero y la aún más inverosímil situación de alcanzar los 2.000 seguidores. Ahora ha llegado el momento. De entre todos los contrincantes al zoo victorioso... Otro cómic de un youtuber. Hoy voy a hablaros de Taxus, más conocido como el cómic del eulogio. Taxus es un proyecto interesante, no sólo por su historia o decisiones artísticas, que también, sino porque deja ver la verdadera vocación de eulogio. Para quien viva en una cueva, eulogio es un conocido youtuber con una innegable repercusión mediática como humorista y en ocasiones actor, que siempre ha tenido otro sueño ante sus ojos. Y éste es dibujar. ¡Contar historias! Ya nos lo dijo el propio Low el día del libro. Lo suyo es dibujar. Lo otro se lo ha encontrado. Y se nota. No sólo por sus vastos conocimientos artísticos y destreza a la hora de practicar esta disciplina, sino también por haber estado haciendo cómics antes y después de la etapa YouTube. De hecho, me gustaría poder hablar del regreso del hombre pez algún día. Ahora lo que voy. Low sabe cosas. Y si algo me ha quedado claro tras terminar de leer Taxus, es que me fliparía haberlo animado. Ahí lo dejo, Movistar. Al grano. Taxus. El último en llegar. Escrito y dibujado por Low. ¿Qué puedo decir al respecto? Pues está muy guay, la verdad. Que Lowly nos lo firmase también fue un puntazo, para que os lo voy a negar. Sin meternos en muchos spoilers, va de un pobre perdedor. El típico tipo introvertido y reservado que nunca ha saboreado el éxito. El último en llegar, como bien dice el título. Quien hastiado de todo esto decide quitarse la vida. En ese momento abre los ojos en un mundo de fantasía, donde es recibido por una diosa y un votante promedio de Podemos, quienes nos desvelarán que Benito, el perdedor, es el héroe de una leyenda que librará al mundo del mal que lo asola. Y hasta aquí puedo leer. El cómic tiene un planteamiento quizás algo típico, pero lo compensa con unos personajes carismáticos, chascarrillos a la low, monstruos gigantes, que eso siempre mola, y un giro final a los Shyamalan que te deja con ganas de más. Una historia que mezcla fantasía con elementos contemporáneos, además de mucho folclore del norte de España, más concretamente gallego y asturiano. Para todo, buen amante de las aventuras épicas, vaya. Poco más puedo decir de momento, porque, por desgracia, solo hay un tomo en el mercado. Aunque al segundo ya viene en camino. El dibujo muy chulo también. No es un secreto que este hombre dibuja de puta madre. Pero además me llama la atención la técnica que utiliza, y es que el cómic está pintado completamente a acuarela y tinta. Eso no es algo muy habitual en estos tiempos del dibujo digital. Y la verdad es que queda muy guay, además de dar un aspecto bastante único. Tanto que yo mismo he decidido practicar en el cuarto capítulo del Chano Comic usando rotuladores Copic, de marca blanca. También tiene una maquetación bastante fluida y curiosa. Me llama la atención detalles como, por ejemplo, utilizar este árbol para separar dos viñetas. Y demás triquiñuelas que, en mi opinión, le dan un carácter único al cómic. En resumen, Taxus es un buen cómic. Y aunque gran parte de su fama se la debe a su autor, no quiero que este hecho empañe los méritos de esta obra. Quiero decir, si lo hubiera hecho un perfecto desconocido, seguiría diciendo que este cómic es cojonudo. Es una obra completamente separada de la carrera como youtuber del ulogio. Una historia original que no gira en torno a un ego como creador, sino que trata de contar algo más. Desde dar visibilidad al folclore nor peninsular, hasta narrar una buena historia de aventuras a la vieja usanza. A priori sencillito, fácil de tragar, ameno. Se te hace muy corto, la verdad. Y, por lo menos yo, estoy deseando saber cómo continúa esto y por qué derroteros tirará la historia. Muy recomendable, sobre todo para un público aficionado a la fantasía de espada y brujería. Poco más que añadir. Se ha sumado mi parquedad habitual con la brevedad del primer número. Así que nada, me enamora por la acogida al bueno Isaac y al resto del equipo detrás de este proyecto. Compradlo si tenéis la ocasión. Próximamente, si Lucifer quiere, rompemos la racha de autores que, la casualidad, también son youtubers.